Vámonos a otros temas porque según una frase popular los niños siempre dicen la verdad y aquí en Univisión 34 todas las voces de nuestra comunidad son escuchadas. Pero esta vez Octavio Valdés pues nos tienes un adelanto de una entrevista muy interesante con un sector que muchas veces no escuchamos como se debe pero que siempre siempre nos van a sorprender. Así es Andrea simplemente pues los niños bien lo dices siempre tienen la verdad siempre lo cuentan y pues ahora tuvimos la oportunidad de platicar con un grupo muy particular de ellos y de verdad nos vamos a sorprender de lo que nos han contado en esta ocasión. ¿Qué es lo que te hace feliz y qué te entristece? Lo que me hace feliz es poder estar con mi familia. Ir a la playa con mi familia. Ver a mi familia. Y luego las cosas que me hace triste son que unas veces mi papá no puede ir a echar gas porque no tiene mucho dinero. Me entristece un poco que las personas mueran. Bueno les quiero preguntar qué piensan acerca pues de toda esta gente que vive en las calles y que cada vez es más. Pienso como que si ellos debieran estar tristes como yo soy por ellos porque no tienen una casa y cuando cambia el clima como cuando llueve pueden tener frío. Pero no tienen donde vivir y nosotros somos tan afortunados de tener todas estas cosas. ¿Cómo les podemos ayudar? Tal vez las personas que como la ciudad o el gobierno puede darle dinero para así poder. Tal vez no mucho pero tampoco un poquito para poder agarrar necesidades como comida. ¿Qué escuchas hablar a tus papás acerca de lo que hay que pagar? ¿Cómo lo platican ustedes en su casa? Mis papás siempre los escucho hablar como que tienen que ahorrar dinero para algo que es importante. Para nosotros y para nuestra necesidad ahí están los ahorros para seguir como teniendo una vida mejor. ¿Qué piensas que es el amor? El amor es que como que tú amas a unas personas que ya no los puedes ver, no importa si ya no los puedes ver, pero todavía los amas. Yo pienso que el amor es cuando sientes algo por alguien, como cuando los amas, como por si te alejas de ellos, sigues amándolos. ¿Has escuchado hablar acerca del cambio climático? ¿Qué entienden por cambio climático? Yo diría que somos nosotros los que lo hacen porque siempre tiramos basura, hacemos algún desorden en la ciudad. La verdad somos nosotros los que hacemos esto para el mundo. ¿Qué opinan de los autos eléctricos? Los autos eléctricos pueden salvar como, pueden no tener gas natural o combustible fósil, pero sí pueden ser costosos. Pienso que es una buena idea porque resuelven como problemas con ese carro, pero mientras todavía personas no lo estén comprando, no van a ser como más lugares para cargarlo. ¿A qué edad crees que sea bueno que un niño tenga un teléfono celular? Yo pienso que como hasta los 20 años. Mi mamá dijo que como a los 13 años o ya no sé, como que esté en como 7 grados. Yo creo que a los como 15 años. 15 años. Vamos entonces a entrar a esta fase de pregunta-respuesta a ver qué les gusta más. ¿Hamburguesas o tacos? Tacos. Hamburguesas. Hamburguesas. Tacos. ¿Angels o Dodgers? Dodgers. Dodgers. ¿Lakers o Clippers? Lakers. 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 ¿Messi o Ronaldo? Ronaldo. 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 Messi. Messi. Ariel, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser una doctora multilingüe. Un jugador profesional de fútbol. Una doctora o una maestra. Yo quiero ser una maestra cuando sea grande. Yo quiero ser maestra. Una futbolista. Quiero jugar fútbol deportivo. Muchas gracias a Sebastián, a Samira, a Nicol, a David, a Ian, a Sara y también a Ariel de la Escuela Primaria Mark Twain en Londale. Ellos tienen muy claro, Andrea, amigos, cómo abordar los problemas que nos preocupan tanto a los adultos y pues también cómo se pueden solucionar. Qué interesante, de verdad. Cuántas lecciones nos han dejado, nos has dejado con esta entrevista. Y bueno, pues aquí lo que yo te pregunto a ti es qué conclusión te llevas de haber hablado con todos ellos. Bueno, yo creo que todos ellos lo tienen claro. Hay que amar a la familia, no importa la distancia. Ahorrar, ahorrar y ahorrar ayuda más a ayudar a los demás. Les interesa mucho el cambio climático. Saben que lo generamos nosotros. Y sobre todo, les emociona el futuro. Eso es muy importante. Así que hay que seguir escuchando a los niños que nos dejan tanto aprendizaje, tantas lecciones. Yo pensé que iban a decir Messi, todos. Siempre nos tienen sorpresas. Hay balance, hay balance. Volveremos a platicar con ellos.